lanzamientos que hizo la compañía china Huawei, y pues bueno, hoy Karen Ortega nos trae ya más específicamente qué fueron los que presentaron, cuáles son los precios de los equipos, y por supuesto, lamentablemente aún no tenemos la fecha para México, pero bueno, de que van a llegar entre octubre, finales de octubre y principios de noviembre, eso es un hecho. Pero bueno, ¿qué le parece? Vamos rápidamente a saber cuáles son las especificaciones de los nuevos equipos que presentó la compañía Huawei ayer por la mañana. La compañía china Huawei presentó ayer en el Excel Center, en la capital de Reino Unido, cuatro nuevos smartphones que buscan enterrar a la competencia, Med 20, Med 20 Pro, Med 20X y Med 20 RS Forge Design. Pero eso no fue todo, la firma fue más allá al anunciar un nuevo smartwatch, el Watch GT y una pulsera inteligente llamada Band 3 Pro. Entre los nuevos equipos destaca el Med 20X, un teléfono tan grande como una tablet con el tamaño de su pantalla de 7.2 pulgadas y un precio de 899 euros, que según Richard Yu, CEO de Huawei Technology Consumer Business Group, es ideal para el gaming, inclusive mejor que una Nintendo Switch por la pantalla. Cuenta con una batería de 5.000 mAh. Otra de las sorpresas que causó los aplausos del público presente fue el Med 20 Pro, un equipo que, al igual que el Med 20, incluye un chip Kirin 980 y cuenta con novedades como el biométrico de huella digital debajo de la pantalla de inicio, tres cámaras en la parte trasera, reconocimiento facial de alta precisión, profundidad de cámara para escanear juguetes y convertirlos en un emoji con movimiento y realidad aumentada y un precio de 1,049 euros. Vale señalar que no se dio a conocer ni precios ni llegada a países de la región como México y solo se comentó que podría ser a finales de octubre o para noviembre. Huawei asegura que sus equipos con el nuevo procesador los hace 170 veces más rápido en tareas relacionadas con inteligencia artificial. Ambos Med 20 tienen tres cámaras traseras y pantallas de gran tamaño, 6.5 en el Med 20 y 6.4 en el modelo Med 20 Pro, que además cuenta con una curvatura lateral y un panel OLED. También se diferencian en el notch. El corte del Med 20 tiene una forma de gota, mientras que el del Med 20 Pro ocupa más espacio. El Med 20 cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento y parte de 799 euros, mientras que el Med 20 Pro se sube hasta 1,049 euros a cambio de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En cuanto al Watch GT, Huawei mostró un reloj inteligente de corona circular y un gran tamaño. Su pantalla AMOLED de 1.39 pulgadas de diámetro y el ancho del dispositivo llegaría a 10.6 milímetros. Huawei quiere proporcionar como el reloj unitario, entre productivo y deportivo, con batería de alta duración de hasta dos semanas y se usa diariamente para temas como ejercicio y notificaciones. Es capaz de medir desde el ciclismo hasta la natación. Es sumergible y cuenta con certificación IP67, pasando por el yoga o correr por el aire libre. En su interior lleva dos chips propietarios de Huawei, uno de alta eficiencia y otro más potente. El primero consume un sexto del otro, de ahí las cifras sobre la batería que ofrece Huawei. El sistema de monitorización de pulsaciones también es propio de la compañía china. Denominado CluSense 3.0, mide los ejercicios y la actividad cardíaca con más precisión que sus predecesores. Y con ayuda del Machine Learning, aprende a adaptarse a la actividad del usuario con el tiempo. Llegará en colores negro y plata, construcción en metal y cerámica. Y con correas de cuero en blanco y negro. Su precio, 249 euros. La pulsera inteligente Band 3 Pro cuenta con una pantalla Touch, mide ejercicio, monitorea la salud y tiene un costo de 99 euros. Finalmente, Richard Yu presentó el lujo hecho teléfono con el Huawei Mate 20 RS Porsche Design. El cual cuenta con las mismas prestaciones que el Mate 20 Pro, pero esta cuenta comparte trasera protegida con cuero, un diseño estilizado trabajado con gente de la firma alemana y un precio que llega hasta los 2,049 dólares. No llegará de momento a México ni a ningún otro país de la región. Para Imagen, Karen Ortega. Bueno, después de ver parte de lo que presentó ayer Huawei con su línea Mate 20. ¡Gracias!